El senador Miguel Uribe Turbay presentó una demanda ante la Corte Constitucional argumentando que la reforma tributaria está afectando la economía y el bolsillo de los ciudadanos, por lo cual la misma debería caerse. Uribe asegura que en el debate de la reforma no se respetaron los derechos de la oposición y se presentaron algunas irregularidades. Celebro que la Corte Constitucional admitió nuestra demanda en contra de la reforma tributaria del gobierno Petro. Esta demanda está sustentada en tres cargos. Primero, no se contó con las garantías suficientes y mucho menos idóneas que permitieran un debate a la altura de la complejidad que este tema merece sostuvo. Dijo además que en el trámite del proyecto de la reforma tributaria no se permitió la discusión a profundidad de la ponencia y de las proposiciones, no hubo discusión y finalmente no se tuvo en cuenta la oposición para la conformación de la Comisión de Conciliación, pese a que así cuando lo solicitaron. El congresista insistió en que esta reforma tributaria aumentará la pobreza, la inflación y el desempleo. Es por eso que hoy más que nunca confía en que el Estado Social de Derecho tome una decisión oportuna. La oposición confía en que la Corte Constitucional falle en derecho y tumbe la ley.